Hola familia, bendiciones a todos, nada, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Me alegro. Nada, hoy os traigo una recetita de un postre súper fácil, súper rápido, súper sencillo, sin harinas. Cuando decimos sin harinas es sin harinas de trigo, sin harinas, pues eso, harinas que nos engordan, ¿sabes? Que nos hinchan. Nada, deciros que es súper facilito y cuando tengamos un poquito de gula de decir a media tarde o a media mañana, cada uno cuando quiera, oye, jo, tengo hambre pero me apetece algo dulce, pero todo lo dulce tiene un mogollón de azúcar y es muy malo. Todo lo rico está malo, si yo lo sé, si yo lo sé, si yo lo entiendo, si a mí me pasa. Bueno, así que nada, he descubierto este bizcochito, que se hace en dos minutitos, en dos minutitos tenemos un bizcochito súper rico. Y si lo acompañamos de unas frutitas, mejor. Así que nada, si os parece, empezamos. Bueno familia, necesitamos harina de almendras, que es almendras molida, Edith y Troll, o algún stevia, o lo que vosotras soléis utilizar. Leche de almendras, levadura, un huevito, y yo me lo voy a hacer de chocolate, pero que en verdad no es chocolate, es cacao, ¿vale? Cacao. Y un cuadradito de chocolate puro, ¿vale? Negro, que lo voy a utilizar para echárselo en trocitos. Y nada, un bol, donde queráis que se haga la forma, yo he cogido este del chino, que tengo un montón. Y un tenedor, para batir, eso es lo que necesitamos. Así que nada, vamos a empezar con la receta. Bueno familia, pues vamos a empezar. Huevito. Vamos a echarlo aquí. Ahí está. Este huevo es una L, es bastante grande, pero bueno, no pasa absolutamente nada. No lo vamos a comer igual, igual. Así que nada, lo batimos. Ahora, vamos a echar una cucharadita de lititrol. Ahí. Movemos otra vez. Vamos a echar un chorrito de leche de almendras. Volvemos a batir. Y ahora vamos a echar una cucharadita de cacao en polvo. Así. Deciros que el cacao, ojo, cuesta mezclar un montón, ¿eh? Cuesta mezclar un montón, ¿eh? Bueno, seguir ahí, 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 que se consigue. Lo que pasa es que ya os digo que cuesta un montón que se integre. Y yo normalmente lo suelo echar antes de la arena de la almendra, que es la almendra molida, para que no me quede grumos, porque si no luego quedan algunos grumillos. Y entonces, pues nada, ahí va. Mira, ¿veis? A ver si lo veis bien. No, ahí se vaya a deshacer. Cuesta un poquito, ¿eh? Pero nada, ahí, un momentín. Así. Y ya está. Vamos a echar la harina de almendra. Dos cucharaditas. Una. Y dos. Voy a echar un poquito más. Voy a echar tres, mira. Vale, me ha salido así. Tres. A ver, que yo normalmente lo suelo hacer a ojo, ¿eh? Tampoco tiene mucho misterio la receta esta. Quiero decir que te va a salir bien igual, igual. Porque lleva el huevo. Y el huevo lo que hace es que se hinche. Así que no tened miedo. A ver, tampoco os paséis con la harina, que si no se os va a quedar el bizcocho súper, súper seco. Un poquito de, a ver, ahí. De levadura. Movemos otra vez. A ver, que si queréis hacerla en una batidora, podéis hacerlo perfectamente, ¿eh? La verdad, que no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que yo, pues no andan manchando la batidora ni nada, pues me da una pereza que no vea. Entonces lo hago aquí. Y ya directamente queda aquí hecho en su molde. Y ya está. Así que bueno, también vean. Esto. Ya está. Así que yo ahora le voy a agregar el cuadradito este de chocolate negro, así, sin más. Por encima, como caiga. Y ahora esto. Que la levadura me ha quedado por ahí un poquillo, algún grumito. Si os queda como a mí, nada, es para churrarla y deshacer la levadura, porque si no luego, en el bizcochillo, pues la verdad, no va a estar nada bueno. Así que nada, esto ya está. Ahora sí. Al microondas, dos minutos. Pues nada, chicas. Así ha quedado. Lo he puesto en este lateral, porque lo voy a decorar ahora con unas frutitas que ya tengo preparadas. Y un pelín de nata. Así que nada, así queda. Espectacular. Así que nada, lo voy a decorar y ahora lo probamos juntas. Pues nada, chicas. Así queda el bizcochito. Y nada, lo voy a probar. Y vosotros estaréis diciendo, hola, he echado nata. Es así el he echado nata, pero vamos a ver. Bueno, hay un poquito de nata, así que quieres que te cuente. A comer. De verdad. No me digáis. Que no se puede comer rico. Sin azúcar, sin harinas. Apenas con calorías. Mirad que merienda más buena. O a media mañana si os da el gusanillo como yo ahora mismo. Así. Así que nada, chicas. Os dejo. Y chicos, y chicos, y chicos. Os dejo que me lo voy a terminar, ¿vale? Un besito muy grande. Y hasta el próximo vídeo, ¿vale? ¡Aún!